¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Verde! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!